Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo otro vídeo de otro mod Estamos jugando Raft en VR Podéis ver Tenemos aquí el océano El chiquito con la balsa O chiquita, parece que es chiquita Y nada, es un nuevo mod que ha salido Para este juego de supervivencia Que lo estoy probando ahora mismo Para vosotros, no sé exactamente O sea, lo he instalado y tal Pero no sé exactamente cómo funciona Así que lo vamos a ir descubriendo ahora en el vídeo Y os voy mostrando todo lo que vamos viendo El mod se puede descargar desde el Patreon Del chico que os dejaré abajo en la descripción Para quien le interese Son 3€ Y tienes acceso a descargar el mod Una vez lo descargas Hay una explicación de cómo instalar el mod Tienes que instalar un mod manager Y meter el parche No tiene mucha historia La verdad, es bastante fácil Y una vez entras No hay mucho que configurar Lo tenemos ya directamente en VR Prácticamente Le damos a crear mundo Normal Y vamos para adentro Vale Tenemos nuestros brazos El gancho A ver A ver No sé No sé Se coge con la Ah, vale ¿Y cómo se lanza? Uh Vale Se recoge con el gatillo Y se lanza El lanzamiento es Es manual Vale, vale, vale Se recoge con los gatillos Pero el lanzamiento es manual Exactamente O sea El juego ya os digo que no sé Mira, hemos recogido Hostia, mira el tiburón Vale ¿Cómo abrimos el menú? Saltamos Saltamos de la A Nos agachamos de la B Vale, ya veo Dando al joystick para arriba Podemos ver el menú Lo que tenemos A ver Ah, mira Vale, vale, vale Vale Con el Con el botón X Abrimos el menú En el que podemos crear Las diferentes cosas Vale Y necesitamos diferentes Pues Eh A ver Por ejemplo Taza vacía Todo Para Para seguir avanzando Para poder construir Lo que queramos Va viniendo Digamos Basurilla Por el mar Y con eso Es lo que tenemos Que construirnos Todo lo que necesitemos Para seguir avanzando Vale Aquí te Explican Todo Cómo funciona el juego Que esto lo abrimos Con el botón Y Primera página Vale Si quieres pescar El pez más gordo Sigue intentándolo Hasta que lo consigas Vale Creo que no tenemos Ahora mismo Nada más en el libro Y lo cerramos De nuevo Ah vale Vas dando para arriba Para arriba o para abajo Del joystick Mueves lo que tengas En el inventario Ahora es como si Estuviésemos pescando Pero estamos pescando La basurilla Vale Perfecto Otra cosita Más plástico Tenemos que coger madera Allí se ve Se ve un risco Como una Como una Como una isla Uy Esto hay que cogerlo No me fastidia Ahí está Más madera Vale Esto también Uff Hemos fallado La recogida es manual O sea Tú Presionas el gatillo Y la fuerza Con la que lances Digamos O sea Se controla bien La fuerza Con la que lanzas Es Bastante 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 Intuitivo Estamos llegando Ya a la isla Claro Mientras vamos cogiendo Ya os digo que el juego No lo he jugado nunca No sé si es la dinámica Habitual O sea Tienes que coger Todo lo posible Hasta que llegues a la isla O es Algo procedural Que dependiendo Y Vale Vamos a coger Lo máximo posible No sé si hay límite De inventario La verdad El juego se ve muy bien En VR O sea Se ve Lo que es todo Mira Aquí tenemos Diferentes cosas Salud Comida Sed Se ve muy bien En VR Y también Uy Podemos arrastrar También Mira Eso no lo sabía Imagino que Quien conozca el juego Pues Hay cosas que Bueno Ya sabrá todo Cómo funciona Pero Lo que Imagino que Quien conozca el juego Pues dirá ¿Qué estás haciendo? No tienes ni idea Ya Ya os lo estoy diciendo No tengo ni idea Yo Para mí es como La primera vez Que juego O sea Bueno ¿Cómo no? Esa es la primera vez que juego Y además Y además Con el extra De que es en VR Por lo tanto Es Novedad por dos Es 100% novedoso Vale Uh Se ve Se ve el fondo del mar Y todo Coge eso Vale Esto también No Ahí Corre Eso lo podemos llegar A coger Perfecto Habéis visto La balsa se me ha hecho más grande Al ir cogiendo cosas Y lo que decía Y lo que decía Respecto al tamaño De tus manos Y todo Está todo muy bien recreado La verdad Joder Hemos llegado Hemos llegado ya a la isla Por eso Vamos a coger eso Ahí Uy 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 Se ve que como estamos aquí Al borde Ahora Ya está Vale O sea Hay basura debajo del agua Pero eso no lo podemos coger Claro Ahora a lo mejor Nos tenemos que crear Diferentes Armas Bueno Armas Mejor dicho Utensilios Estamos aquí En la Isla Vale Y abrimos El inventario Vale El gancho se va rompiendo Por lo que parece Vale Vamos a ver el gancho Vamos a coger un poco más de madera Pues vamos a coger este bote Vale Muy bien Esto nos incluye un montón de cosas Hostia que susto me he dado Coño Puto tiburón Coge coge Vale perfecto Tenemos algo para crear Vamos a ver Sería Para comida Necesitamos agua y comida Una taza vacía Comida y agua Esto es lo básico Comida y agua Taza vacía Tenemos para elaborar Una taza vacía Que nos serviría para beber agua Descalcinadora Descalcinadora básica Y necesitaríamos más plástico Vale Claro Y ahora como Estamos jodidos Vale Parrilla básica Claro Pero necesitamos Necesitamos más cositas Yo digo que es mi primera vez en este juego Entonces Todo me pilla de novato Lo que podemos coger es más madera Una piñita Una piñita Coger piña Se supone Vale Si hacemos grip O sea cogemos con Con las dos Con los dos grip Del mando Cogemos la piña Acabamos de comer Debería subirnos Mira nos ha subido un poquito El El agua y todo A ver Vale Perfecto Semilla azul O sea es dando a los dos grip Al pequeño y al grande Coger Y ya está Y lo tenemos Vale Aquí hay algún coco Algo No podemos escalar Estaría bien la verdad Esto también lo podemos coger Perfecto Un montón de flores No sé para qué nos sirven Pero bueno Nosotras cogemos Que paso están Paso están Ramón Paso están El tiburón El tiburón Ay Dios mío Que nos morimos El puto tiburón Nos ha mordido No me da cuenta Ay Nos ha mordido un poquito Me ha mordido un poquito el culo Pues ¿Qué os puedo decir? La conversión Beber ¿Podemos coger agua? Claro ¿Qué agua cogemos para beber? ¿De dónde sacamos el agua? Dios Que susto Pero bueno Ay Dios mío Puto Puto ¿Le podemos pinchar? Ay vamos Ha roto la barca Padre mía ¿Y ahora qué hacemos? Si nos ha roto la barca No tenemos nada Estamos abandonados A la mano de Del señor ¿Qué hacemos? Cama básica No tenemos ni para una cama Lo único que os puedo Indicar sobre el juego ¿No? Es el Cómo Cómo funciona el mod Y el mod funciona bien La verdad La única Interacción Física Realmente Bueno Coger Que es con los Grip Está bien Y luego La interacción más física Que hay en VR Que es Con el gancho Que lo lanzamos Realmente Es en VR Y físicamente La verdad es que Se ve Que estamos en VR Está bien Construido el mundo En cuanto a Tamaño Y visualmente Resolución Todo muy bien La luna Como Hostia Que suben Las olas del mar Ay dios mío ¿Qué hacemos? Madre mía Que nos comen los tiburones Mire mía Qué bonito Qué bonito Pues nada chicos Qué queréis que os diga Solo os quería enseñar Cómo iba el mod Cómo funcionaba Pero jugablemente Le voy a tener que dar Un poquito de Más de cancha A este juego Si le quiero Probar Si le quiero Probar más a fondo Porque Ojo eh No es moco de pavo No es moco de pavo Se ve que era de supervivencia Y tal Pero claro Como no sabe Lo que me va a encontrar Vale 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 Nada pues Uy Creo que era una persona Tío Pues Ya veis Ya veis que Está muy guapo Os lo recomiendo Me voy a comer una sandía Uy Qué rica la sandía Semillitas Muy rica la sandía Os lo recomiendo Si os mola este juego Si lo habéis probado O si os llaman Los juegos de supervivencia El hecho de encima Tenerlo en VR Como siempre Todo Mola Bastante más Desde mi punto de vista Y Los menús Y eso No parecen que salgan pesados O sea Se manejan bien Todo lo tienes aquí a mano Se abre Perfecto Y para mover aquí Todo también Muy bien Semillitas Sandía La verdad es que Me ha Me ha parecido Me ha parecido Que Está todo En orden No sé por qué Las compañías No Hacen Bueno a ver Lo puedo intuir ¿No? Porque no Convierten juegos En VR Ya sea Principalmente El tema del dinero Y los beneficios Que pueda dar Pero es que Si lo hace una persona En su casa Solo con Su tiempo libre Una empresa No creo que le Consuma tantos recursos Como para convertir Algo así Lo único que claro A lo mejor se le critica más Si lo hace la empresa Y tiene ciertas limitaciones Como puedes tener aquí Con el tema de los menús Y entonces Si lo hace la empresa La criticaríais O la criticaríamos No voy a decir Que yo no lo hiciese Pero la verdad Es que me parece Todo muy bien hecho Tenemos hasta los brazos Que están muy bien Tío Con el movimiento Muy bien optimizado Y nada Aquí os dejo Bueno Aquí me dejáis vosotros Que me va a comer Me va a comer la marea Estoy a punto de deshidratarme Creo que voy a cometer Un acto De Benevolencia Con el propio jugador Que soy yo Me va a lanzar de cabeza Y vamos a ver A el tiburón Si es que hay tiburones Por la noche Que yo creo que sí En persona Vamos para Vamos a adentrarnos Al fondo del mar Nos vamos a ahogar Pero por la noche No aparece el tiburón Parece Como os comentaba Chávez Mira que casa Se crea la gente Y nosotros Se nos ha comido la casa El tiburón Bueno pues Lo que decía Que con una suscripción En YouTube O siguiéndome en Twitch Me apoyáis un montón Y me animáis A seguir creando contenido Hasta aquí El vídeo de Raft En VR Esperamos que Siga habiendo Un mod Como este Porque la verdad Es que está Bastante conseguido Y Hasta más ver Hasta luego